En cuanto a mis convicciones sobre el comandante Fidel Castro y sobre la independencia de Cuba, reitero lo que escribí hace poco en un libro. A lo largo del tiempo, como opositores en México, Fidel fue el único de los dirigentes de izquierda que supo lo que nosotros representábamos. Y nos distinguió con su apoyo en reflexiones, en escritos y en hechos políticos solidarios. Nunca nos conocimos, pero siempre lo consideré un hombre grande por sus ideales, independentistas, independentistas. Podemos valorar la hazaña que representa la persistencia a menos de 100 kilómetros de la superpotencia. El que exista una isla independiente, habitada por un pueblo sencillo y humilde, pero alegre, creativo y sobre todo digno, muy digno. Por eso, cuando estaba elegida por Colina en interés de la muerte del comandante Castro, declaré algo que sentía y que sigo sosteniendo. Dije que había muerto un gigante. También es bien conocida mi postura sobre el bloqueo del gobierno de Estados Unidos a Cuba. He dicho con toda franqueza que luce mal el gobierno de Estados Unidos utilizando el bloqueo para impedir el bienestar del pueblo de Cuba. Con el propósito de que este, del pueblo de Cuba obligado por la necesidad, tenga que enfrentar a su propio gobierno. Con el propósito, si esta perversa estrategia lograse tener éxito, algo que no parece probable por la dignidad a que me he referido del pueblo cubano, de todas formas, convertiría a ese gran agravio en un triunfo pírrico, vil y canallesco. En una mancha de esas que no se borran ni con toda el agua de los océanos. Pero también sostengo que ya es tiempo de la hermandad y no de la confrontación, como lo señalaba José Martí. El choque puede evitarse.